Escuchando un poquito de pecho, me anda llorando llorar Cuando yo llegué, me voy a estar haciendo por el cuadro A la madre te contaste lo mucho que te añora En tu distancia a la mía, hay una luz de madera Y nada más hay que dejar con bailar de chacareras Bailar de chacareras, bajo ese cielo estrellado Donde confundan los bombos con el viento y el sal de adiós Ya dormimos con las noches sobre la estufa del río Bailar de chacareras, bajo ese cielo, bajo ese cielo Bailar de chacareras, bajo ese cielo